En Querétaro fue una experiencia muy buena, tuve una aprendizaje diferente en mi carrera, pude conocer el campo, todas las personas, la verdad que me contenta en especial en la parte de educación educativa, aprendí muchas cosas, tuve profesores muy diferentes, creo que crecí muy emocionalmente. En Querétaro fue una experiencia muy enriquecedora, donde conocí a personas increíbles, conocí a muy buenos profesores, tuve la oportunidad de conocer la ciudad y realmente me encantó y espero que muchas personas puedan ser parte de esto. Para mí el PINE fue una experiencia muy buena porque pude conocer diferentes partes de México, pueblitos y pues me divertí mucho. El PINE para mí fue una oportunidad para conocer aquí el centro de México, otro campus y llevar otros maestros nuevos que para mí fue de gran aprendizaje. Me gustaría que esto siga sucediendo y que exista el PINE para otras generaciones. Aplausos. 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 All I'm really doing is dying Let me get you some more pills I could be the one to set you free I could be the one to make you feel that way I could be the one to make you feel that way